Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los estrenos de las series y las películas que llegarán a las plataformas durante el fin de semana y el principio de la semana que viene. Empezamos el viernes 23 de octubre, sobre todo con Netflix, que como siempre, como casi siempre, es la que más contenido nuevo trae, empezando con la miniserie Gambito de Reina, que está protagonizada por Anya Taylor-Joy, la protagonista de Múltiple con James McAvoy y además cuenta con Scott Frank, el creador de Godless, como director y guionista. En esta ocasión se va hacia los años 50 y la protagonista es una jugadora prodigiosa de ajedrez que quiere ser campeona del mundo, pero por el camino para conseguirlo tendrá que deshacerse de las adicciones destructivas que tiene. Continuamos con Bárbaros, que es un poco, por decirlo de alguna manera, la Vikings de Netflix, pero ambientada en la época del Imperio Romano, en Alemania, y su protagonista es un militar del Imperio Romano que debe decidir si se decanta por la tribu que le vio nacer o si se mantiene ciegamente siguiendo a ese Imperio Romano al que sirve. En el apartado de series, Netflix cierra el día con Un buen partido, que es una serie británica, una coproducción entre Reino Unido y la India, que está ambientada en una India dividida tanto política como socialmente, y en la que vemos cómo evolucionan cuatro familias totalmente diferentes cuyos caminos se irán cruzando. Y además, Netflix estrena la película infantil Más allá de la Luna, en la que una niña que está totalmente enamorada del espacio exterior decide construir un cohete y lanzarse hacia la Luna. Ese mismo viernes, pero en Amazon Prime Video, veremos otra película, la secuela de Borat, de cuyo nombre no me acuerdo porque es súper largo y ni aquí abajo va a caber, así que lo vamos a dejar en la secuela de Borat, que está protagonizada otra vez por Sacha Baron Cohen, como en la película original, en la piel de este reportero cazajo que se dedica a meterse en situaciones de lo más extrañas y que en esta ocasión se dedicará a meterse sin tapujos, sin pelos de la lengua, con la política estadounidense. Dos días después, el domingo 25, veremos en A3 Player Premium el comienzo de la programación especial de Halloween, que está ya al caer, que comienza con Crip Show, una serie antológica estadounidense que está inspirada en aquella película de Stephen King de los años 80 y que ahora se recupera un poco ese espíritu terrorífico con 12 nuevas historias. Y además, ese día, el viernes 25, será muy especial para la plataforma A3 Media porque se vivirá el estreno del último episodio, el octavo, de Veneno, que ya termina este biopic creado por los Javis de Cristina Ortiz. Y además, ese día, englobado en este especial por la Veneno, en Antena 3 veremos los dos primeros episodios de Veneno en el prime time. El lunes 26 comienza con el estreno en HBO España de The Undoing, la nueva serie del creador de Big Little Lies, David E. Kelly, que le reúne con Nicole Kidman. Solo que en esta ocasión, Nicole Kidman interpreta a una madre de familia que parece que tiene la vida totalmente resuelta, esa vida perfecta que se mostraba también un poco en Big Little Lies, aunque por debajo no fuera así, y que ahora se ve totalmente interrumpida cuando se produce un crimen atroz y tiene que ver cómo replantea su vida para salvar a su familia. El martes 27 es el turno de Deutschland 89, que es la sucesora de la del 83 y el 86, que también se pueden ver en Movistar y que supone ya el cierre de la trilogía y ahora está centrada sobre todo en la caída del muro de Berlín, lo cual muestra una sociedad alemana y berlinesa totalmente divididas y en el centro de todo ese conflicto se encuentra el protagonista de la serie, este espía que tiene que decidir si mantiene su lealtad a los soviéticos o si se replantea a quién sirve. El miércoles 28 le vuelve a tocar a Netflix, aunque ahora centrada sobre todo en el apartado del cine. Empezamos con la película polaca Nadie duerme en el bosque esta noche, que muestra a un grupo de jóvenes adictos a la tecnología, que no pueden separar la mirada del móvil, están todo el día ahí enganchados, y les mandan a una especie de campamiento de rehabilitación y cuando parecía que se estaban desenganchando de esa adicción, de repente empiezan a ser perseguidos por una figura siniestra. Y ese mismo día vamos a ver otra película en Netflix, aunque poco tiene que ver ya con la temática de Halloween. Esta se llama Amor de Calendario y está protagonizada por Emma Roberts, que interpreta a una soltera que conoce a otro soltero, y están tan agotados de que las escenas familiares les digan que qué hacen, que no han encontrado a alguien, que llegan a un pacto para ir a todas esas escenas familiares juntos para que nadie les moleste. Y por último, el jueves 29, Comedy Central estrena los primeros episodios de Aquafina es Nora de Queens, la serie creada y protagonizada por Aquafina, la protagonista de Crazy Rich Asians, que ahora se basa en su propia historia personal para mostrar cómo es la vida de una joven de ascendencia china en Nueva York que decide independizarse y a pesar de ser un desastre tiene que conocer lo que es ser adulto. Hasta aquí los estrenos de la semana, recordad que los domingos HB España también publicará el nuevo episodio de Patria y el martes el de We Are Who We Are. Así que nada, eso es todo, nos vemos la semana que viene.